Desde 2007, en Orlegui Sports, siendo pioneros en la industria, lanzamos nuestro programa de madrinas y padrinos, con el objetivo de darle voz y proyectar el mensaje y presencia de quienes más lo necesitaban. Esta iniciativa se convirtió en estandarte de todos los que formamos parte de Atlas FC desde el 2019. Año tras año, nos ha ayudado a generar conciencia de diferentes discapacidades y condiciones vulnerables de miembros muy valiosos de nuestra comunidad. Gracias a todo lo que hemos logrado juntos, hoy esta iniciativa evoluciona para llegar aún más lejos y fortalecer su presencia en lo que hacemos todos los días, el fútbol. A partir de este año nos convertimos en refuerzos de lujo. Es el siguiente paso de nuestra línea de acción que busca inspirarnos con grandes historias de resiliencia y ejemplos de vida, bajo una misma presentación y actividades iguales de las que viven nuestros futbolistas. Súmate a esta gran acción, aquí es nuestro primer refuerzo de lujo. Súmate a esta gran acción, aquí es nuestro primer refuerzo de lujo.